alabale alabale a cristo aleluya 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 más alegre las palmas para el señor la gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios cristo poderoso gracias señor jesús amén saludo a todos los presentes y a los oyentes del programa la voz de salvación con la paz del señor jesús amén también reciban los saludos del pastor francisco córdoba rodríguez presidente y fundador de la iglesia pentecostal a cosecha amén aleluya aquí estamos gloria al señor en este mes de abril por la misericordia de dios visitando los gloria al señor para predicar la palabra de dios administrar la cena y también orar por los dones del espíritu santo amén y la obra de dios sigue adelante sigue avanzando sigue creciendo el domingo pasado bautizamos en jaén hubo bautismo en jaén se bautizaron más de 70 hermanos para la gloria del señor amén y el día de eso vamos a hablar hoy día satanás se levanta así como la obra avanza avanza el diablo también se levanta para tratar de detenerla para tratar de detenerla y el día de la iglesia y el día de la gloria del señor amén y así seguimos avanzando seguimos avanzando y el diablo está desesperado ya el diablo quiere destruir la iglesia tenga cuidado amén de eso vamos a hablar hoy día satanás se levanta así como la obra avanza avanza el diablo también se levanta para tratar de detenerla para tratar de cerrarla pero esta obra esta puerta la abrió el señor jesús y lo que él abre el diablo no la puede cerrar entiende o no cuando dios abre no hay diablo que cierre ya y cuando dios cierra no hay diablo que abre gloria al señor aleluya vamos a jeremías capítulo 23 versículo 28 vamos a meditar un momento aquí aleluya ahora su biblia los oyentes de la radio también les invito a abrir sus biblias para meditar en la palabra de dios no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de jehová amén aleluya gloria al señor abran su biblia es por favor jeremías capítulo 23 versículo 28 a ver cómo manejan su espada los hermanos miembros ya encontraron a ver levante la biblia el que encontró el versículo no todos a ver algunos todavía están buscando hay que manejar la espada del espíritu que es la palabra de dios amén para poder gloria al señor pues batallar como se defendía como peleaba el señor jesús con la palabra del espíritu escrito está sí o no hay que conocer la biblia si usted y yo conocemos la biblia así nomás el diablo no nos va a engañar ya porque recuerda que satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar pero si usted y yo leemos la biblia cualquier cosa usted así nomás no va a creer ya porque usted lee la biblia si usted yo obedecemos a dios dios no va a permitir que caigamos en el error amén usted lo creo no jeremías capítulo 23 versículo 28 a ver todo aquel que encontró el versículo diga gloria a dios leemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo lo que está en el segundo nivel también póngase de pie dice así el profeta que tuviera un sueño cuente el sueño y aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra verdadera que tiene que ver la paja con el trigo dice jehová no es mi palabra como fuego dice jehová y como martillo que quebranta la piedra gloria al señor levantamos nuestra mano para dios todo aquel que pueda levantar la mano levante su mano para el señor jesús diga conmigo gloria 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 dios todos gloria 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 dios oh dios oh dios padre bueno dios de toda consolación te adoramos en espíritu y en verdad aquí estamos en esta mañana delante de tu presencia para honrarte para glorificarte para pedirte misericordia señor confirma tu palabra en este día en que no regrese vacía en misericordia habla a través de nuestros labios señor confirma tu palabra aleluya aleluya no es tu palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra confirma señor reprende todo espíritu de falso profeta todo espíritu del diablo espíritu engañador caiga por tierra sal demonio sal el espíritu inmundo en el nombre del señor jesús amén siéntese por favor siéntese los hermanos en cristo jesús aleluya quien vive quien está presente a su nombre el espíritu dice claramente que los postreros días algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios primera de timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante gloria al señor pero el espíritu cual el espíritu de dios dice claramente que en los últimos días en esos últimos días estamos algunos se apartarán de la fe se desviarán de la fe escuchando a espíritus engañadores tenga bastante cuidado no todo aquel que habla de dios es de dios no todo aquel que dice dios me ha dicho que dice la verdad la vida dice no tomes el nombre de dios en vano porque hay gente que se llena la boca dios me ha dicho cuando dios no te ha dicho nada estás hablando los pensamientos que hay en tu mente en tu corazón que no te los ha puesto dios estás hablando por tu propia voluntad gloria al señor aleluya a su nombre jeremías 23 28 dice el profeta que tuviera un sueño que dice cuente el sueño todos tenemos sueño verdad o hay alguien que no tiene sueños sería una persona medio extraña medio rara todos tenemos sueños pero cuidado con los sueños hay sueños que sí son de parte de dios hay sueños de la carne por si acaso tanto que estás pensando en eso vas a soñar con eso hay sueño del diablo que dios que el diablo te lo va a poner entonces el que tiene discernimiento gloria al señor va a discernir si es de la carne si es de dios o si es del diablo y dice la biblia que dios pone pastores conciencia y entendimiento por eso el profeta que tuviera un sueño cuente el sueño pero aquí le va a contar aquí le va a contar al pastor para que el pastor disierna para el pastor vea examine porque la vida dice amados examinar todo espíritu examinar si los espíritus son de dios o no porque muchos falsos profetas han salido por el mundo aleluya a su nombre el profeta que tuviera un sueño cuente el sueño es el conducto regular ya es el conducto regular el que tiene un sueño cuente el sueño no le cuentes a cualquiera no le cuentes a cualquiera porque lo puedes perturbar porque hay sueño que te perturban ya hay testimonio que te pueden perturbar en estos días por las redes sociales un testimonio de una miembra de la iglesia de por allá de morro peca serios dos palos cuánto lo han escuchado levanten las manos a ver a ver levanten las manos y hay varios acá y todavía le han puesto ahí experiencia con dios de una hermana de la iglesia pentecostal a cosecha ya aleluya suena bien el título verdad pero mira el contenido mira el contenido aún el que dirige en ese lugar yo le pregunté le dije diácono usted escuchó el testimonio sí pastor me dice y usted que que dice es de dios o no pastor es de dios me dice aleluya pero ya vamos a ver por la biblia ya dios no es un dios de confusión dios es un dios de paz un dios de orden está escuchando no para que esa persona se pare frente al público y cuente el testimonio del sueño primeramente tuvieron que haber informado al pastor al dirigente de esta iglesia al pastor córdoba para ir por el conducto regular sí o no aprenda eso ya y usted se da cuenta que cuando el pastor tomó un testimonio o cuando alguien a veces quiere contar un sueño y él está ahí máximo dos tres minutos sí o no ha escuchado al pastor o no y que dice la biblia imita la fe de tu pastor si el pastor cuando alguien viene a contar un sueño un testimonio de frente al grano como dicen algunos de frente sin dar rodeos ni estar por aquí por allá entonces esa persona se para de frente al público y ha hablado más de una hora creo que con más de dos horas por ahí es tremendo y ya vamos a ver que ha dicho cosas que no concuerdan con lo que dice la palabra de dios gloria al señor a su nombre por ahí comienzan mal el profeta que tiene un sueño cuenta el sueño cuéntale al pastor que el pastor te autorice para que hables y cuando el pastor tomó un testimonio repito usted alguna vez escucha un testimonio que el pastor ha tomado que se han demorado una hora alguna vez usted escuchó no se da cuenta y comienza a hablar que dios me ha dicho que yo voy a ser colaboradora aleluya sí pero dios también tiene que hablarle al pastor porque el pastor es el que te va a levantar como colaboradora sí o no porque dios cuando habla uno también le habla al otro dios no es desorden por si acaso aleluya que dios me ha dicho que en el mes de mayo no se le llame mes de ayuno sino que sea 30 días nada más mayo no trae 30 días mayo trae 31 días y el pastor ha convocado todo el mes de mayo para ayunos dios no es confusión yo no te va a mandar un mensaje contrario porque dios ha mostrado esos ayunos pero todo el mes de mayo donde viene la confusión ella dice dios me ha dicho que solamente son 30 días del mes de mayo aleluya ahí está el error porque mayo no trae 30 días trae cuántos días 31 días gloria al señor a su nombre pero eso lo dice casi al final al comienzo aparentemente comienza con algo hablando de sus familiares que en familiar tal está en el infierno porque no aceptó a cristo y el diácono que está ahí le cree porque él conoce es su familia de la de la mujer está que ha dado el testimonio ha contado el sueño entonces él por eso movía la cabeza sí sí ya el diablo en el 99 por ciento te puede decir lo que es pero en el 1% te engaña y te destruye y te envuelve y te lleva a la condenación está escuchando no así trabaja el diablo el diablo te puede decir muchas cosas por ahí un hermano miembro el diablo el diablo lo ha hecho caer y cómo lo ha hecho caer utilizando a un brujo el brujo le dice a ti un tiempo te amenazaron y el hermano dice sí 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 y te han pasado esto te ha pasado lo otro pero quién le está diciendo eso el diablo porque el diablo sabe lo que usted y yo practicamos sí o no el diablo sabe y lamentablemente han quedado suspendidos hasta que Dios muestre que es lo que va a pasar es una pareja de esposos que lamentable su esposa la vez pasada se quedó con la boca torcida ¿por qué? por hablar mal de los diezmos los diezmos no son para no, no es invento del pastor el pastor no te dice o te obliga a diezmar dice Dios en su palabra y Dios no te obliga a diezmar ni ofrendar o Dios te obliga a diezmar ni ofrendar no usted tiene su libre albedrío y habla mal del diezmo ¿con qué pecó con la boca? se quedó con la boca torcida pero a pesar de eso gloria al Señor no escarmienta sigue como dicen algunos como la mula al trigo aleluya a su nombre ya el Señor le está disciplinando por hablar mal y ojo que cuando usted contradice la palabra de Dios blasfema Dios tenga misericordia de esa persona que no haya blasfemado solamente Dios lo sabe ya porque el diezmo no es de los hombres el diezmo es de Dios es la palabra de Dios ¿sí o no? pero ¿por qué? ¿por qué tiene ese concepto? por escuchar a espíritus engañadores por tener comunión con miembros de otra iglesia ya por tener comunión con miembros de esta iglesia y le envenenan y le dicen no ya no diezmes el diezmo no es para ahora el diezmo solamente era para Israel para estos tiempos no ¿quién le ha engañado? si usted va a la Biblia antes de Israel antes de la ley porque alguno piensa que el diezmo solamente era en la ley antes de la ley tenemos el caso de Abraham el amigo de Dios hombre de fe diezmaba o no diezmaba diezmaba el Señor Jesucristo cuando vino él no dijo ya no diezmen a los fariseos escribas que diezmaban el comino el eneldo lamenta les dijo ustedes han dejado lo más importante de la ley que es el amor la fe la misericordia esto deben de hacer sin dejar lo otro que están haciendo porque los judíos diezmaban era muy celoso con los diezmos pero Dios no le dice ya no diezmen gloria al Señor a su nombre entonces le cayó el azote se quedó con la boca torcida para que se corrija porque Dios te ama Dios al que lo ama lo disciplina yo castigo y reprendo a todo aquel que amo se fue celoso arrepiéntete se arrepintió de repente por unos días pero nuevamente comienza porque eso está aquí en su mente en su corazón piensa mal ya piensa mal porque a mí Dios no me bendice si yo diezmo porque no te bendice porque actúas mal haces mal siembra lo malo quieres cosechar lo bueno sembrando lo malo quiere cosechar lo bueno aleluya a su nombre siembra lo bueno para que coseche lo bueno siembra lo malo cosecha lo malo está entendiendo o no se enfermó esta persona de la cabeza de los pies etcétera y tiene hermanos carnales de otra iglesia y se van a visitarle los hermanos carnales le dicen aleluya vamos al brujo mira yo también estuve así mira miembro de otra iglesia aleluya evangélicos entre comillas vamos al tal brujo ese buenazo para que te limpie para que te lea las cartas y ya no sigas así aleluya oiga en esta iglesia hay milagros o no hay milagros ella dice que cuando venía aquí a la iglesia tenía vergüenza pasar adelante porque vaya a ser que le oren y el diablo salga gritando quien le puso eso satanás mira como el diablo trabaja ella enferma doliente de la cabeza de los pies muy enferma venía a la iglesia pero en vez de pasar acá para orarle para reprenderle los demonios que le estaban perturbando el diablo le puso en su mente no si vas adelante vas a caer por tierra que dirán los hermanos trata de agradar a los hombres como dice Pablo si yo agradara a los hombres no sería siervo de Cristo está escuchando o no el diablo le puso eso en su mente que no pase adelante para que le oren pero si el diablo se lo lleva al hechicero los hermanos de otras iglesias le dicen ándate al brujo y la mujercía se va al brujo aleluya cuanto le han cobrado tres mil soles ahí si no dice nada pero piensa mal del diezmo que es de Dios a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo y lo arrastra a su marido porque su marido no gobierna bien su casa porque el marido es cabeza de la mujer el marido o la mujer no te va a venir a ordenar si o no que paso la mujer le dice vamos acompáñame al brujo y se ve que la mujer manda en ese hogar el marido va y le obedece así como Adán le obedeció a Eva la Biblia dice cuídate de la que duerme a tu lado así dice la Biblia o no y le obedece a la mujer y se van al brujo y ahí es donde el brujo le dice al hermano hace tiempo a ti te amenazaron lo que tiene tu mujer es daño mira las cartas dicen así y te voy a cobrar tres mil soles para sanarla a tu mujer le dan la plata le receta un brebaje unos días aparentemente recibió algo de ahí le ha vuelto con fuerza se da cuenta o no como el diablo engaña aleluya a su nombre el diablo engaña ya hay que tener bastante cuidado satanás es astuto el diablo te puede engañar de esa manera como también te engañando por ahí con una persona ha venido a quejar a una hermana no de este lugar sino de por allá de Chachapoyas una tal Asunta Vargas Mesa ya aleluya esta Asunta Vargas Mesa en parte se cree en parte no pero ya hay testimonio de varias personas que cobra por la oración que visita casas y como si fuera divina lo mira a la persona y le dice tú haces esto tú haces lo otro y lo trata de impresionar a la persona y lo que tú tienes es daño yo te voy a curar pero tu curación te va a costar quince mil soles por ahí hay una queja y le saca unos frascos de agua posiblemente de los de las aguas que trae para orar aquí en la iglesia ya y le saca y tómate esta agua para que te sientas bien para que te sane y le dice yo te curo pero te cuesta quince mil soles aleluya a su nombre a su nombre los milagros no tienen precio los hermanos de la iglesia pentecostal la cosecha no cobramos por la oración no cobramos por las visitas que hacemos a los hogares ya a los oyentes no se deje sorprender usted oyente y hermano puede hacer un voto con Dios ya pero ese voto no le dé a ninguna persona mortal terrenal tráigalo para la iglesia tráigalo para acá venga y dé su testimonio si es posible si es cierto lo que se escucha de esta persona esta persona va a quedar disciplinada y muchas cosas más pueden pasar porque está escandalizando imagínese una miembra de la iglesia aleluya llega a una casa y le le piden oración ella dice el pastor Córdoba me ha puesto las manos y todos sus dones me los ha pasado a mí se da cuenta o no para impresionar para impresionar y le mira a la persona al enfermo y le dice ah tú haces esto hace lo otro como el brujo el brujo hace eso porque tiene el espíritu de adivinación lo mira y le dice ah no tú practicas eso hace lo otro y lo sorprende a la persona es daño lo que tienes yo te juro le dice pero te cuesta quince mil soles aleluya a su nombre se da cuenta que el diablo es diablo o no ya no de dinero a nadie es repito los milagros no tienen precio o cobramos en este lugar por las oraciones no usted para sanarse ha pagado algo no porque el señor dice de gracia recibiste da de gracia aquí no predicamos por amor al dinero predicamos por amor a las almas y es Dios quien bendice esta obra porque es su obra si Jehová no edificara en la casa en vano trabajan los que la edifican Jehová edifica esta casa de oración Jehová sana a los enfermos y el toca a los corazones para que muchas personas ofrenden diezmen y así la obra prospere y siga adelante si o no a su nombre entonces no se deje sorprender ya no se deje sorprender mire cosas raras están pasando en estos últimos días en estos últimos tiempos cuidado la venida de Cristo está cerca Satanás ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo ya cuidado Satanás ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo y el diablo se está metiendo está tratando de destruir la obra de Dios con falsas profecías con falsos sueños usted y yo tengamos cuidado no creáis a todo espíritu eso dice la Biblia o no no leal primero de juan capítulo uno primero de juan capítulo cuatro versículo uno aleluya el nuevo testamento primera de juan cuatro uno cuando están escuchando diga gloria a Dios que dice ahí la palabra de Dios amados no creáis a todo que dice espíritu amados no creáis a todo espíritu porque hay espíritu del diablo y hay espíritu de Dios gloria al Señor a su nombre no creáis a todo espíritu que Dios me ha dicho Dios no te va a hablar fuera de la Biblia Dios es orden me hace recordar hace un tiempo también aquí en Cajamarca vi una mujer que ahora está expulsada de la iglesia en su casa hacían culto familiar ya y trató de sorprenderme el pastor Córdoba había dicho en esa casa ya no hagan culto familiar y vino en una cena y quiso hablar conmigo y digo bueno voy a escuchar la que queda de esta persona y me dice pastor Dios me ha dicho que usted ordene para que ese culto familiar se reabra y seguir predicando la palabra porque hay muchas almas para que sean salvas aleluya entonces yo me quedé pensando le digo pero por qué cerraron ese culto por mal testimonio quien ordenó que cierren el culto el pastor Córdoba yo le digo por qué me tientas Dios es orden si o no Dios es orden o no Dios no puede él no va aprobar el desorden si el pastor el dirigente principal de esta iglesia dice que se cierre el culto en ese lugar y me viene con un sueño que Dios le ha dicho que yo dé la orden para que se abre ese culto en ese lugar quien me está hablando por esa mujer el diablo que tal si le creo ese sueño y ordeno algo que no debo de ordenar me caigo el diablo trata de una o de otra manera de hacerte caer tenga bastante cuidado gloria al señor a su nombre Dios me ha dicho así como esa mujer silla de morro que se para ahí y comienza a hablar y hablar y hablar y habla tonterías dice que en Chosica hay una palmera un árbol donde hay culebras dice me hace recordar cuando aquí en Cajamarca también había una novedad si se acuerda que aquí en el púlpito había serpientes decían cuidado dicen en Cajamarca ahí en el púlpito tienen serpientes y por eso que los enfermos se sanan con los encantamientos que hacen los hermanos mentira del diablo y algo similar también allá que allá en Chosica hay un árbol donde hay una serpiente y tantas tonterías que ha hablado pero el que está ahí debió cortarle porque ahí hay un diácono ya al escuchar eso debió cortar sabe que hay no más pero sigue escuchándolo porque la vida tiene que cumplirse que en los postreros días el Espíritu dice claramente que algunos se desviarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios que tal si el pastor cree esa profecía la iglesia la iglesia se destruye caemos en una falsa profecía aleluya y desaparecen los milagros gloria al Señor a su nombre primera de Timoteo 4 a ver para que usted lo lea y lo examine ya primera de Timoteo y tenga cuidado cada vez que escuche Dios me ha dicho tenga cuidado cuídese de ese hermano de esa hermana ya aleluya primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 aleluya pero el Espíritu dice claramente ¿qué Espíritu? el Espíritu Santo que es Dios dice claramente que en los postreros tiempos ¿qué dice? algunos apostatarán de la fe o sea se desviarán de la fe abandonarán la fe ¿por qué? escuchando a espíritus engañadores ya hay muchos hermanos que con ese testimonio se han impresionado y lo han comenzado a publicar y lo han regado por aquí por allá y todavía le han puesto título experiencia de una hermana con Dios ¿con cuál Dios? ¿con el Dios con mayúscula o con el Dios de Diablo? aleluya a su nombre se da cuenta o no y como lo riegan lo malo sí rapidito lo riegan porque ese hermano o esa hermana que hizo eso no tiene discernimiento ya no tiene discernimiento porque ya dice que viene de parte de Dios lo cree primeramente el pastor Córdoba no estaba enterado de eso uno otro que habla cosas que no están conforme a la palabra de Dios y le creen y lo comienzan a publicar y lo publican por las redes sociales por aquí por allá por allá y a muchos se ha confundido porque hay personas que están preguntando pastor ¿será cierto esto? pastor ¿es de Dios esto? y se confunden por la manera hipócrita como la habla como comienza a llorar Dios me ha dicho y derrama lágrimas que no es natural pues la persona debe hablar natural no fingido aparentando algo que no es gloria al Señor a su nombre a su nombre ¿está entendiendo o no? desde ahí nada más a mí me yo me enteré porque viniendo del viaje el chofer un colaborador que viene conmigo me dice pastor ¿se ha enterado de eso? le digo no me dice fulano de tal tiene el video que se lo envíe lo llamo a ver envíame le digo y desde que comencé a escuchar el video dije no ya no lo seguí escuchando dije no ¿por qué? por la manera fingida que comienza y comienza Dios me ha dicho y comienza a derramar lágrimas y a moquear la mujer que terrible aleluya entonces aleluya uno tiene que discernir entonces ahí fue donde yo le llamo al diácono le digo diácono le llamo le digo ¿cómo estás diácono? todo tranquilo sí la campaña del miércoles sí todo bien el miércoles han dado un testimonio no sí me dice pastor y usted que dice de ese testimonio es de Dios o no sí pastor es de Dios me dice aleluya ¿se la cuento o no? a veces somos como el mulo ¿verdad? como el caballo sin entendimiento entonces uno tiene que saber discernir saber ver conocer porque Dios Dios no es un Dios de confusión sino un Dios de orden acuérdese eso siempre amén a su nombre pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y adoctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad ¿cuánto hemos conocido la verdad? diga gloria a Dios gloria a Dios y seguimos leyendo primera de Juan 4 1 amados no creáis a todo espíritu sino que dice probad los espíritus y son de Dios ya ¿por qué? porque muchos falsos profetas han salido por el mundo ¿ha escuchado o no? donde molina en Jeremías 23 ahí habla de los falsos profetas medítenle ese capítulo ya para que usted tenga cuidado los falsos profetas en aquellos días tomaban el nombre de Dios en vano y decían Dios ha dicho tal cosa cuando Dios cuando Dios no había dicho nada aleluya ya por eso aquí dice Pablo amados amados dice con amor gloria al Señor no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus y son de Dios no menosprecie las profecías no menosprecie la profecía examínalas examina todo reten lo bueno y desecha y desecha lo malo así dice primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 20 en adelante medítenlo ahí ya a su nombre primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 primeramente dice no apagueis no apagueis al espíritu versículo 20 no menosprecieis la profecía ya que más versículo 21 examínalo todo Juan dice no creáis a todo espíritu si no probad si los espíritus son de Dios gloria al Señor a su nombre y por si acaso Dios te habla conforme a su palabra Dios no te va a dar un mensaje contrario a la palabra de Dios tenga cuidado ya Dios no te va a enseñar a desobedecer al pastor porque al decirle a esta hermana dice Dios me ha dicho que solamente sean 30 días de ayuno y no 31 como ha dicho el pastor que está diciendo desobedecele al pastor aleluya a su nombre y Dios no dice desobedece al pastor dice obedecer a vuestros pastores se da cuenta o no Dios es orden pues el pastor Córdoba convocó y ha convocado hace un buen tiempo ayunos el mes de mayo para toda la iglesia pentecostal la cosecha y viene esta profecía que solamente 30 días de ayuno no caiga en el error Dios no te enseña a desobedecer al pastor Dios te enseña a obedecer a los pastores ¿verdad? y si el pastor convocó 31 días con la ayuda del Señor vamos a hacer los 31 días ¿cuánto vamos a hacer los 31 días? levante su mano mes de mayo mes de ayuno para Dios sí con la ayuda del Señor Jesús sí podemos de repente alguien dirá pero podré soportar 31 días 31 días de ayuno sí con la ayuda del Señor hay unos parciales 12 de la noche hasta las 6 de la tarde el pastor no te obliga a ayunar pero sí te dice la palabra ya y con los ayunos hay victoria con los ayunos hay bendición con los ayunos derrotamos a los enemigos que se levantan Jehová peleará por vosotros vosotros estaréis tranquilos por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti usted cree esa palabra o no entonces vamos con la ayuda del Señor a hacer estos ayunos amén seguimos ya en primera de Juan 4 una vez más vamos martillando esta palabra para que quede ya porque no hay ni palabra como martillo que quebranta la piedra si hemos leído o no dice amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus y son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo por eso hay que ir tantas sectas tantas denominaciones porque dicen Dios me ha dicho cuando Dios no le ha dicho nada se acuerda de esa profecía que hubo en Lima hace un tiempo un pastor de una iglesia del aposento alto cuando dice Dios me ha revelado que el estadio de Alianza Lima va a ser el templo del aposento alto escucho esa noticia o no y mucha gente cayó en el error y cada hermano tiene que comprar un metro cuadrado que le cuesta mil dólares y mucha gente daba los mil dólares ya y llegó el momento donde Dios me ha dicho que hay que tomar el estadio de Alianza Lima y los aleluyas fueron a tomar el estadio de Alianza Lima vio la noticia o no aleluya a su nombre y el estadio de Alianza Lima es del aposento alto en estos días no lo que es de Dios se cumple lo que es pensamiento humano no se cumple Dios no es Dios de error verdad Dios no es un Dios de confusión ese pastor tomó el nombre de Dios en vano cuidado gloria al Señor a su nombre que Dios me ha dicho que me case contigo por ahí una vez en Huancayo uno quedó disciplinado ya pero una persona ya de como de 50 años y llegó a sorprenderla una joven Dios me ha dicho que me case contigo aleluya y la joven se quedó perturbada y habló con el dirigente y habló con el pastor y Dios no es de sorde si Dios le ha dicho a esta persona también tuvo que haberle hablado a quien a la hermana si o no para que se cumplan y esa persona quedó fuera de comunión hasta que Dios revele así como el dijo tomó el nombre de Dios Dios me ha dicho que me case ahora hasta que Dios no revele que pase cena vas a estar fuera de comunión aleluya por tomar el nombre de Jehová en vano aleluya a su nombre a su nombre Dios me ha dicho que me regales tal cosa usted que dice algunos te tratan de sorprender así Dios me ha dicho que me regales esto que me des lo otro pero si Dios no te ha hablado a ti no caigas en el error porque puedes caer en el error ah no Dios le ha dicho entonces yo tengo que darle mentira Dios no es un Dios de confusión le habla a uno también le habla al otro si o no aleluya a su nombre Jeremías 23 versículo 28 el profeta que tuviera un sueño cuente el sueño y aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra verdadera no le añadas cuenta el sueño tal y conforme es ya que tiene que ver la paja con el trigo quien puede diferenciar la paja con el trigo a Dios y Dios pone pastores o no por eso es que la Biblia dice cuéntale el sueño pues si alguien tuviera un sueño cuente el sueño pero cuéntale al pastor para que el pastor disierna ya esta obra cuantas veces el diablo la ha intentado destruir con falsa profecía muchísimas veces no es la primera vez lo que está pasando en Morrope han pasado ya varias veces ha pasado en Chota ha pasado en Bambamarca donde se han levantado profetas falsos y daban señales por ahí me cuenta el diácono que en Bambamarca dice que en una oportunidad se levantaron profetas y arrodillados dice que saltaban como 30 centímetros increíble y profetizaban y hablaban y decían esto lo otro y mi siervo está en el púlpito tratando de ensalzar al que está en el púlpito aleluya a su nombre está de Morrope también lo ensalza al diácono que está en el púlpito por eso el diácono le cree porque le ensalza Dios me ha dicho que mi siervo fulano de tal hace la cuenta por eso alávate el extraño y no tu propia boca tenga cuidado cuando alguien lo trate de ensalzar cuando alguien te hable amigablemente no le creas porque hay siete abominaciones en su corazón ¿ha escuchado o no? cuidado porque a veces la gente te trata de ensalzar ya pero cuando acontezca eso ahí preocúpese preocúpese ya porque ahí el diablo es astuto para que te te leves para que pienses que eres mejor mentira del diablo ya mentira de Satanás por eso que a veces cae en el error porque lo ensalza esa persona que estaba profetizando y le habla al que está en el púlpito mi siervo y mi siervo y mi siervo y el otro le cree aleluya a su nombre pero el diablo come crudo en este lugar ya porque hay un pastor que Dios ha puesto conciencia y entendimiento y disierne y se da cuenta esto es de Dios esto no es de Dios y la obra sigue avanzando con dirección sabia se gana la guerra ¿si o no? con dirección sabia se gana la guerra por eso que Dios pone pues pastores con entendimiento porque estamos en guerra y tiene que haber una dirección sabia ¿para qué? para que así no más pues gloria al Señor no caiga en el error las ovejas recuerde el Señor dice yo los envío como ovejas en medio de lobos en lo terrenal usted piense las ovejas y aparece el lobo ¿cómo? ¿quién la defiende la oveja? la oveja la oveja no tiene como pelear contra el lobo si a lo más la oveja se correrá el lobo tiene más y lo va a correr la alcanza la oveja y se la come ese es lo material ¿si o no? en lo espiritual las ovejas estamos en medio del lobo ¿de quién dependemos las ovejas? del pastor del pastor y hay un pastor de los pastores que se llama Jesucristo ¿verdad? Jehová mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar me pastoreará junto a aguas de corriente gloria al Señor a su nombre que más dice Jeremías 23 versículo 29 no es mi palabra como fuego ¿qué más dice? y como martillo que quebranta la piedra un martillazo de una piedra la vas a quebrantar o no así en estos momentos también el pastor Córdoba está predicando en Chiclayo está con un martillo dándole duro esa piedra para quebrantarla y destruir toda falsa profecía gloria al Señor a su nombre que más en el versículo 30 por tanto he aquí que yo estoy contra los profetas dice Jehová que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano dice Jehová he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen Él ha dicho Aleluya ¿verdad? que más que más aquí dice Jehová yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo dice Jehová ¿está clara la Biblia o no? hay que darle interpretación a eso está clara como el agua le repito y aquí dice Jehová yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y eso es lo que el diablo quiere que el pueblo erre que caiga en el error eso es lo que el diablo quiere por ejemplo ¿qué tal si esa persona que ha profetizado en morro o el pastor le creó o las personas o los hermanos le creen va a caer en el error ya no van a llenar 31 días sino 30 días cae en el error ¿sí o no? ahí está el detalle una vez más gloria al Señor yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo dice Jehová amén aleluya que más dice y el profeta sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano que ha respondido Jehová y que habló Jehová y nunca más os vendrá a la memoria a decir profecía de Jehová porque la palabra de cada uno le será por profecía pues pervertiste pues pervertiste y la palabra de Dios del Dios viviente de Jehová de los ejércitos Dios nuestro amén a su nombre versículo 38 mas si dijereis profecía de Jehová por eso Jehová dice así porque dijiste esta palabra profecía de Jehová habiendo yo enviado a deciros no digáis profecía de Jehová por tanto he aquí yo os envía yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido ¿ha escuchado o no? le recomiendo que lea Jeremías 23 versículo 9 en adelante denunciación de los falsos profetas lea la Biblia conozca la Escritura hermano y hermana sea como Apolos un hombre que llegó a Efesio dice la palabra del Señor poderoso en las Escrituras varón elocuente ya de espíritu fervoroso eso es lo que Dios quiere que conozcamos las Escrituras lea la Biblia para que no caigas en el error si alguien te dice así usted con la Biblia lo compara si es conforme a la palabra de Dios se cree si no no creas a cualquier espíritu amén aleluya a su nombre terminamos vamos a hablar de la cena ahora en Primera de Corintios Gloria al Señor Primera de Corintios Capítulo 11 Capítulo 11 ¿verdad? y además la Biblia dice no te confíes ¿qué dice? ah no te confíes en el hombre muchos se confiaron en esta persona ah Dios está hablando por esa persona y tremendo a mí lo que me causa admiración es que tan rápido se riega lo malo y le ponen unos títulos tremendo experiencia de una hermana con Dios y aparece por aquí aparece por allá y se regó por todo el Perú se regó por aquí por allá y algunos ya estaban creyendo que eso era de parte de Dios otros que al menos tienen discernimiento se han dado cuenta de que eso no es de Dios aleluya a su nombre pero ¿por qué? porque se confía en el hombre la Biblia dice maldito el varón que confía en el hombre tenga en cuenta ya primera de Corintios capítulo 11 versículo 23 dice porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga verdad aquí tenemos la mesa de repente hay visitantes que están viendo dicen que hay en la mesa pero algunos se preguntan verdad los hermanos ya saben pero a veces vienen visitantes y ven una mesa que habrá en esa mesa y hay pan ese pan se compra en la panadería después de la oración del pan o perdón después de la oración del pastor ese pan es el cuerpo del Señor Jesucristo en la mesa tenemos vino después de la oración del pastor ese vino es la sangre del Señor Jesucristo amén cuanto lo creen y la gloria a Dios hablo esto porque a veces hay visitantes que son observadores y ven una mesa y alguno dice que habrá en esa mesa y hay que explicarle es como la unción de aceite también cuando el que va a hacer la unción con aceite el aceite ya está orado por el pastor pero antes de hacer la unción hay que explicarle a la gente ese aceite está orado por el pastor lo que vamos a hacer es bíblico puede sacar un pasaje por ejemplo Santiago 5.14 para darle entender a los visitantes lo que va a hacer si o no porque el visitante a veces viene y ve que va a poner aceite y si usted no explica dirá que me han puesto aquí en la cabeza aleluya a su nombre y a veces hay diáconos que no hacen eso no aquí en otros lugares ¿por qué? porque no imitan la fe del pastor porque imitan la fe de los hermanos usted y yo tratemos de imitar la fe del pastor por la sede nacional el último miércoles de la campaña sube un diácono a predicar ya predica pide las ofrendas ora por los enfermos o ora por los votos ora por los enfermos terminó de tomar testimonios y de inmediato hizo la oración de fe y había bastante gente visitantes católicos terminó de tomar testimonios inmediatamente hizo la oración de fe después de la oración de fe ya despidió dijo la paz del señor Jesús y la gente comenzó a irse y después dijo no no falta todavía la unción con aceite y vamos a orar y comenzó a orar y no explicó nada y muchos visitantes pasaban adelante y recibían la unción pero no sabían ni para qué era eso se la cuenta o no y por qué porque imitan la fe de otros hermanos y no imitan la fe del pastor el pastor acaso cuando hace la unción con aceite hace de esa manera no él explica a la gente o no explica a la gente para que entienda porque llegan visitantes se le explica a la gente porque ya claro el aceite está orado pero vamos a hacer una oración para que Dios la confirme y se le explica no por qué el aceite se pone en la cabeza una breve explicación en algún versículo de la Biblia entonces la gente ya sabe por qué le van a poner la unción en la cabeza gloria al señor a su nombre versículo 27 de primera de Corintios 11 de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del señor por tanto que dice la Biblia pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa pruébese cada uno a sí mismo ya porque al participar de la cena la cena es como un termómetro para ver cómo van los hermanos ya estás haciendo algo malo pasa cena te cae juicio te cae juicio amén cuántos testimonios no hay algunos hasta se han muerto físicamente por pasar la cena indignamente gloria al señor a su nombre porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen por pasar la cena mal la pasas la cena en pleitos en contiendas sin haberte reconciliado sin haber perdonado pasas la cena mal de repente hubo una contienda con alguien un pleito y eso no debe de haber pero a veces lo hay y se presenta la cena pero no se reconcilió con su marido con su esposa o con el vecino o con alguien que tuvo que tuvo pleito y se presenta la cena y pasa la cena la pasas mal y te viene consecuencia aleluya a su nombre a su nombre si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados amén aquí nomás la palabra del señor nos ponemos de pie por favor vamos a darle gracias a Dios ponemos de pie levante su mano para el señor vamos a darle gracias a Dios comienza a decir gloria 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 aleluya 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 oh Dios oh Dios Padre querido te adoramos en espíritu y en verdad ten misericordia perdónanos señor nuestros pecados nuestras ofensas perdónanos nuestras iniquidades nuestras maldades aleluya aleluya ayúdanos señor a perseverar hasta el fin no permitas que el enemigo no se engañe ten misericordia ten piedad en el nombre del señor Jesús amén pruébese cada uno a sí mismo dice el señor verdad aleluya y cuántos queremos reconciliarnos con Dios el día de hoy levante la mano vamos a reconciliarnos con Dios usted quiere aceptar a Cristo usted que está en el segundo nivel también levante su mano repite esta oración todos en general repite esta oración Dios poderoso Dios de Abraham de Isaac de Jacob te adoro en espíritu y en verdad y en este día me rindo a ti y te pido que me perdones todos mis pecados todos mis errores en el nombre del señor Jesucristo señor Jesús ven a mi vida señor Jesús te confieso como mi único salvador y creo de todo corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos señor dale vida a mi alma y séllame con el Espíritu Santo de la promesa señor Jesús ayúdame a llegar a la meta diga gloria a Dios todos gloria a Dios más alegre gloria a Dios aplauso contento para Cristo aplausos aplausos